Yo creo que para ser tambero hoy hay que ser empresario sí o sí, porque tenemos personas de bajo a cargo, porque tenemos personas a cargo, si bien a veces los tambos son familiares, pero dentro de esa misma familia creo que cada uno tiene que tener su rol, su sueldo, su puesto, y de esa manera es la forma más fácil de que el tambo avance y camine. En el caso mío yo empecé a ordeñar a los 13 años. Yo hasta los 22 años que papá me dijo, bueno manejen ustedes, yo hasta esa edad no tenía sueldo. En ese momento estábamos hablando de un tambo de 70 vacas en ordeñe, junto con mis tres hermanos trabajábamos de empleado y decidimos darle un giro totalmente. El tambo seguía a cargo yo, yo seguí sacando leche hasta los 28 años y empezamos a formar una empresa familiar que hoy somos líderes en Argentina, se llama Plem Silajes, que estamos trabajando con 7 equipos y más de 150 personas. Ese quiebre del sueldo en el tambo o en la familia para cada uno es importantísimo, es un quiebre que muchas veces en las empresas familiares no se da. Y otro quiebre muy importante es el paso de generación. Hoy gracias a Dios nuestra empresa está trabajando, si bien es muy joven, es una empresa que trabaja sola. Si yo no estoy un día está mi hermano, si no está mi hermano está mi otro hermano, pero bueno ya tenemos los chiquitos que los estamos preparando. Pero el funcionamiento que nosotros hicimos en nuestra empresa es para que funcione prácticamente sola. La Caproler de acá 5 años tiene que hacer un trabajo en conjunto, como lo dije, con las comunas de gobiernos en Entre Ríos, donde ellos tienen que ser los responsables de desarrollar cada área. Y nosotros vamos a estar muy encima de eso, que es lo que dije acá adentro. Cada área de una comuna, de un departamento de Entre Ríos, comprende mayormente 40 o 50 mil hectáreas de campo. A eso tenemos que mejorarle los caminos, tenemos que mejorarle las escuelas y tenemos que mejorarle la conectividad, tenemos que mejorarle la electricidad y los caminos. Con eso vamos a lograr que cada empleado se sienta orgulloso de ser... Yo soy un empleado tambero.